¿Qué es mi cabello? Y así me sentía bien, me siento que me veía bien y me gustaba lo que veía, pero jamás me atrevería a decir que estar lisa o ser lisa es lo que te hace ver bien, porque sería un error gigante, sería una mentira gigante, simplemente es algo personal y es como yo digamos que me veo, me siento y bueno digamos que desde ese momento que me empecé a lisa, entonces empecé con la queratina y desde ahí vivo así, vivo lisa y digamos que es como lo que me gusta, como quiero verme.